Y ahora, ¿dónde están los hinchas de Philly Brass? ¿Dónde están los hinchas de Philly Brass Catari? Arribámonos, arribámonos Ahora, seguimos ganando, seguimos ganando Y aquí está, y aquí está Philly, Philly Brass Catari Una cosa de locos ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Como la baila, bari, bari! ¡Así! ¡Beso! ¡Pero mira, van a salir en dos! ¡Ahora! ¡Palmas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ve base! ¡Ve base! ¡Ve base! ¡Ve base dos! ¡Pue base dos! ¡Ahora! ¡Pura maldecita a las mujeres! ¡Una maldecita! ¡Haz! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 López, allá, los amigos de la sección Caballo Blanco, donde están ellos ahí, arriba la mano, está presente, sí o no, salud con la cervecita, está por ese lado, salud con esa cervecita paseña, sí o no, oye la gente linda de Siporo está presente acá con nosotros, dónde están los amigos de Siporo, a ver dónde está Siporo, arriba la mano, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la gente que se vino de de Potosí, dónde, 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 dónde están los potosinos, a ver, dónde están los hinchas de Real, está presente, sí o no, los amigos de Real Santa Cruz, la mentira, eso, ahí está para los amigos, ahí está para la cuadrilla Unión Tarija, la cuadrilla Unión Tarija, dónde está esa mancha más al N, eso, para los amigos cuadrilla Orcochija, dice por ahí, eso, y ahora, seguimos con el concierto, oye, ahí está la cervecita por ese lado, ahora sí, sigue arriba para ustedes Ahora sí, ahora sí, para ustedes con sabor, ahí está la gente maravillosa de Guaribari, Sí, sí o no, eso, a ver la gente linda de Guaribari, dónde está, la gente Porco, dónde está la gente Porco, ahí está, la cooperativa que se ha venido, la cooperativa de Real de Porco, eso, para los amigos, la cooperativa Unificada, ahí está, la cooperativa Unificada, eso, maravillosa, para los amigos, para la cámara, para Árabe Producciones, muchas gracias para SM, CDM Producciones, había estado filmando por ahí, maravilloso, viene, se viene, sabor y color, eso, lo presentamos en esta canción maravillosa, para el público maravilloso, Fotosi, Guaribari, muchas gracias, seguimos bailando, gozando, y ahora, y aquí está, y aquí está, y esto es, y esto es, Fili, 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 Fili Así como Tom, así como el animador. ¡Eso! ¡Nos tenemos grandes! ¡Pero sí estamos en el corazón! ¡Lo mejor está, amigos! ¡Muérdense! ¡Pelmas arriba todo el mundo! ¡Los brazos arriba todo el mundo! ¡Los palmas arriba todo el mundo! ¡Oye! ¡Para! ¡Un, dos, tres! ¡Y la vuelta! ¡Sigue bailando! ¡Ahora sí! ¡Qué mundo dice ahora! ¡Una bendecita los precios! ¡Una bendecita! ¡No más! ¡Ah, sí, sí! ¡Eh! ¡Me enteras! ¡Quieres hacer todo! ¡En los cuartos que tú me ponías a mí! ¡Ahora! ¡Me enteras! ¡Quieres hacer todo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No presencia! ¡No! 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 Gracias igual señores de honor. Fili Brasca Tari, lo original, ahora sí. ¡Muérdense! ¡Belmas arriba en todo el mundo! ¡Los brazos arriba en todo el mundo! ¡Las palmas arriba en todo el mundo! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dominó! ¡Eso! ¡Una bendecita, locachudos! ¡Una bendecita! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya me enteras de los buenos que tú me ponías a mí! ¡Venera! ¡Venera! ¡No sé lo que me dirás, lo que sentirás! ¡Porque tú me aburrías de mí! ¡Puede ser eso! ¡Muérdense! ¡Muérdense! ¡Hállate! ¡Puede ser eso! ¡Rico! ¡Muérdense! Pararé por ti, no pides por ti, pero no voy a olvidar, no puedo olvidar, pero no voy a olvidar. ¡Lloraré por ti, no pides por ti, pero no voy a olvidar, no puedo olvidar, pero no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar. ¡Qué rico! ¡No puedo olvidar! ¡Un lindo rica! ¡Una bendecida, los cachudos! ¡Una bendecida! ¡Sí, sí! ¡Eina vida! Oye, mujer, hay que pensarlo primero Cuando tú me engañabas ¡Yo también te engañaba! ¡Ajá! ¡Qué bonitos tus cuernos! ¡Qué bonitos mis cuernos! ¡La pierna de los canales y tu calón! ¡Muévete! ¡Pelmas arriba en todo el mundo! ¡Los brazos arriba en todo el mundo! ¡Las palmas arriba en todo el mundo! ¡Y ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Y la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ah! ¡Eso! ¡Una bendecida, los cachudos! ¡Una bendecida, los cachudos! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Y arriba! ¡Venelo, venelo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Sas, as, as! ¡Sabor! ¡Sas, as, as! ¡Sabor! ¡Salsas, go! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay, tabla, la gente! ¡Ahora! ¡Toma la baza, señores! ¡Así! ¡Dímelo, dímelo! ¡Fuego! ¡Saca, su chela y toma! ¡Ah! ¡Sabor! ¡Cómo te gusta así! ¡Sabor! 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 ¡Para los grandes amigos, Unión de Arija! ¡Eso! ¡Los amigos, Juadrilla, Unión de Arija! ¡Muchas gracias! ¡Juadrilla López! ¡Eso! ¡Para Juadrilla López! ¡Muchas gracias a todos los Juadrillas que están presentes! ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias! ¡A la gente que está tomando! ¡Dónde está la cervecita, señores! ¡Dónde está la chelita! ¡Ujiay, que ujiay, que chelita! ¡Salud, salud! ¡Junta a Ciñani! ¡Junta a Ciñani con la cervecita! ¡A toda la gente maravillosa! ¡Wari, wari! ¡Dime, dime! ¡Huaniki! ¡A eso! ¡A los amigos de Wariwari, Potosí! ¡Muchas gracias! ¡A toda la gente maravillosa! ¡Los que vinieron por Philly Brass! ¡Levanten la mano! ¡Arriba la mano, a ver! ¡Cuántos vinieron por Philly Brass, a dar! ¡Arriba la mano, arriba, arriba! ¡Levantamos la mano, a ver! ¡Levantamos la mano! ¡Eso! ¡Oye, pajarillo, yo quiero saber! ¡Se subieron unas bellezas! ¡Allá! ¡Eso! ¡Solteras, por si acaso! ¡Ajá! ¡Ricas florcitas! Yo quiero saber, habrá sido unas solteras esta noche, a ver. ¡Ay, oh, no! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde! ¡Ahora! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Allá, allá! ¡Allá está la gente más alegre, sí o no! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Si viene la música! ¡Esto es! ¡Pilly! ¡Pilly! ¡Pras! 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 Y ahora Y el juego Continúa ¡Así! ¡Adiós las solteras! ¡La gente wari-wari! ¡Eso! ¡Como la baila, como la osa! ¡Y aquí están las internacionales! ¡Pini Brasgatari! ¡Ya ahora! ¡Ahora sí las solteras saliendo! ¡Ahora! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Fuebanse! 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 ¡Fuebanse todos! ¡Odiós! ¡Fuebanse todas! ¡Ahora! ¡Una bendecida las solteras! ¡Una bendecida los solteros! ¡Suscríbete al canal! 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 球 y el hilo de chicos ahora si 球 y la luz ahora vamos 球 y el hilo de chicos 球 y el hilo vamos Palmas, palmas, palmas arriba Salganos, salganos, salganos Salganos, salganos Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Para adelante, para atrás para adelante, para atrás Por qué me dejas que fallece Porque me vengas que tu amor me cae, Porque me deja que tu amor me cae, Por qué me dejas que tu amor me cae Por un relación amor me cae cree Falso amor me caebre ¡Vuelo así! ¡Qué rico! ¡Levanten la mano! ¡Levanten ya! ¡Levanten la mano! ¡Levanten ya! ¡Levanten la mano! ¡Levanten ya! ¡Termes hasta arriba! ¡Salud, salud! ¡Cómo están tomando todo el mundo dice! ¡Hey! ¡La Mancha Mazarele! ¡La Mancha Mazarele! ¡La Mancha Mazarele! ¡Hey! ¡Así! ¡Fue buena vaina! ¡Wari-Wari, señores! ¡Cómo dice! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ute! ¡Fue buena vaina! 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 ¡Fue buena vaina ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso es zapato! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso es verdeo! ¡Eso es verdeo! ¡Eso es verdeo! ¡Eso! ¡Sombrate ahí! ¡Sombrate ahí! ¡Es crispado! ¡Eso es verdeo! ¡Eso es verdeo! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Valera! ¡Bravo, dale! ¡Eso es en pasito! ¡Chocolate es en pasito! ¡Es en pasito! ¡Ahí chicas! Sabor y color Para el sonido profesional Escorpio También para ZM Producciones Lo estamos filmando maravilloso Ahí están las cámaras por si acaso señores La cámara que nos estamos filmando En esta manera es aniversario Eso ¿Dónde está la gente trabajadora? Arriba, arriba, arriba Los mineros ¿Dónde están los mineros? Ahí está Oye Los mineros que trabajan las 24 horas ¿Dónde están ellos AR? Solamente por ahora trabajan 4 horas ¿Dónde están los perros? Perforistas ¿Dónde están los perforistas? ¿Dónde están los perforistas? Los mineros que perforan día y noche ¿Dónde están ellas a ver? ¿Dónde están los que taladrean? Ahí está la gente de Van Salegre Ahí están los amigos de Unión Tarija Don Cariño para ustedes Eso 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 Eso, qué bonito Ahí están los amigos ¿Dónde están los carretilleros como él? Oye Ahí está la gente de Van Salegre Eso Ajá ¿Dónde está mi amigo Alex? ¿Dónde está mi amigo Alex? Salud con la cervecita Salud, salud Salud, salud Ahí está la gente de Van Salegre ¿Sí o no? Oye, la familia Ordones me dice ¿Dónde están? A ver, salud 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 y color Familla López ¿Dónde está la familia López? Ahí están los grandes amigos Pampa Oruro Eso Para los amigos de Unión Tarija Ahí están ellos ¿Qué sección? ¿Qué sección? A ver Eso Se metieron de verdecito Verde en el chuvito Para sección San José Ahora Sigue, sigue Sigue el ritmo Sigue el sound Sigue el ritmo Sigue el sound Sigue el ritmo Aquí están Ellos son Los chicos de Pilibra Aquí están Ellos son Los chicos de Pilibra ¿Qué te parece? 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 ¡Ahí! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ahora! ¡Unta gracias a Baribari! Sección San José ¡Ajá! Sección Caballo Blanco ¡Eso! Arriba las manos Ahí están los anillos de Caballo Blanco Sección Caballo Blanco ¿Sí o no? ¡Eso! San José está presente por acá Bonito ¿Dónde está la banca Mazalele? ¡Eso! Los fanáticos de Pilibra Ahora se hizo realidad Este concierto Porque seguimos con este concierto Con Pilibra Catani por las tres Con mucho cariño ¡Muchas gracias! Dime, dime, dime Para Sección San José Sección Para Cuadrilla de Urshio Sección San José Tomás me dice por acá ¡Sí! 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 ¡Continú! ¡Alguien conmite se llamó! ¡Con la gente va a caer! ¡Eso! ¡Uno, no, 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 no! ¡Eso! ¡Toma! ¡Como dijo! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Muy más, eh! ¡Muy más, eh! ¡Muy más, eh! ¡Muy más, eh! ¡Ahora sí! ¡Dos! ¡Una aguantecita! ¡Otra aguantecita! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Muy más, eh! Si tú te vas a ayudar ¡Una huertecita, otra huertecita! ¡Déjedame al local! ¡Sí! ¡Unión de arija! ¿Dónde estáis? ¡Esto! ¡Qué bonito es el amor! ¡Si todo el mundo arriba dice! ¡Levanten la mano, la mano arriba! ¡Lévate la mano, la mano se arriba, levante la mano, la mano se arriba! ¡Muélvete pa' aquí, muélvete pa' allá! ¡Muélvete pa' aquí, muélvete pa' allá! ¡De aquí, de aquí, vaya pa' allá! Una vuertecita, otra vuertecita ¡Tú rico, amigo! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Yo te lo amo! ¡Dice! ¡Yo te ponemos ya, vamos para siempre! Un balón de amor... ¡Yo te ponemos! ¡Yo te ponemos ya, vamos para siempre! ¡Cómo dices! ¡Dice! ¡Dice! ¡Y suena! ¡Vuelve! ¡Eh! Una vuertecita, otra vuertecita Arriba, los gatos arriba, la palma arriba Arriba, arriba, arriba Urianda rica, como baila, clave la alabanza ¡Sigue! Ahora sí Una vuertecita, otra vuertecita ¡Dímelo! ¡Eh! ¡Sí, sí! Jost Rodríguez ¡Imiño! ¡Imiño! ¡ICIT! Habla7 Hoy en extranjera Ahora, una vuertecita, otra vuertecita. Dímelo, dímelo. ¡Así! Me casaré con el amor que lo amo. ¡La gente que se va a casar! ¡Arriba! ¡Pregate la mano, señores! ¡Eso! ¡Vaya, está la gente de Más Salones! ¡Y todo el mundo! ¡Y ahora! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡¿Qué sabes?! Pasito, pasito, sí. Pasito, pasito. ¡Sube su vecino! Pasito, pasito. ¡Sube su vecino! ¡Vantamos a vernos! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Así! Pero porque fue para mí Como apuntar lo conquiste En verdad nos enamoró ¡Cuándo más! Para cada vez que nos encontramos Otra vez nos separa ¡Eso! Por el nuevo está seguido Hacer los caras de los solos ¡De que amanecer! ¡De que amanecer! ¡Vique! ¡Vique! ¡De que amanecer! ¡Sélelo contigo! ¡De que amanecer! ¡Por el amor de Dios! ¡Muévete! ¡Así! Me casaré Por el amor que más ¡Ajá! Me casaré ¡Muévete! Con el amor de Dios ¡Muévete! ¡Dónde me apaginan! ¡Palmas! ¡Dónde me apaginan! ¡Palmas! ¡Dónde me apaginan! ¡Palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Besos! ¡Ahí estás! La gente que está tomando, salud ¿Dónde están las cerezas? ¡Y arriba la cerveza, todo el mundo! Ahora sí, Dios ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Me gusta la chera! ¡Me gustas tú! ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gustas tú! ¡Me gusta bailar! ¡Me gustas bajar! ¡Cuántas dos! ¡Va! ¡Así! ¡Oye! ¡Cuántas dos! ¡Oye! ¡Cuántas dos! ¡Cuántas dos! ¡Oye! ¿Y qué? ¡Oye! ¡Ahora! ¿Dónde están las mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están las mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están las mujeres, donde están mis mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están las mujeres, donde están mis mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres, donde están mis mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres, donde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres, donde están mis mujeres? A ver, ¿dónde están los amigos de Porco? Arriba la mano, saludos a la cervecita por allá. Qué bonito. Los amigos de la cooperativa minera Porco RL, ¿sí o no? Está presente, salud, salud. Qué bonito, ¿ves? Ahí está la gente más alegre, ¿está por ese lado? Eso sí. Gracias por ese cariño, ¿ah? Claro que sí, ahí están los amigos de Porco, ¿sí o no? Por lo menos una botellita de agua, por favor. Allá, ahí está la gente más alegre por ese lado. A ver, yo quiero saber, pajarito, ¿dónde están los varones de Guaribari? A ver, ¿dónde están los varones? ¿Dónde? Una pregunta solamente para los varones. ¿Dónde están los varones? Solamente para los varones. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde está el hombre que está bailando con la mujer más linda? Levantamos la mano, a ver, levantamos la mano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Oye, 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 está por ese lado, por ese lado, ¿ah? Todos. Están bailando la bella y la bestia por allá, ¿sí o no? Ajá, así como tú, Zagor y Gorón. Ahí está, Crisfin. Deshógate. Oye, señoras y señores, seguimos. Lo estamos pasando, bonito, ¿sí o no? ¿Cómo lo estamos pasando? A ver, diga, diga, ¿cómo lo estamos pasando? ¿Cómo lo estamos pasando? No habla nadie, no habla nadie, no habla nadie, ¿ah? ¿Cómo lo están pasando? Eso, lo estamos pasando positivo. Seguimos con el concierto, ¿sí o no? ¿O no vamos? ¿O no vamos? ¿Seguimos? Eso, seguimos bailando. ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cervecita? Ahí está, salud, salud. Tomayayqui, tomayayqui. Ufayqui. Eso. Y ahora, se vienen vacaciones, por favor. Cervecita, compadre, ya me estoy muriendo. Y se vienen vacaciones para ti. Chiza, eso. Ahora. ¿Y en qué está? ¿Y en qué está? Y esto es... Para ti... Para ti... Para ti... Si a초, mi querido... Para ti... Feliz aniversario... Aja... ¡Eso es! ¡Los auténticos! ¡Miren las manos arriba dos! ¡Pon las manos arriba! ¡Balbas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Balbas arriba! ¡Otra rica! ¡Eso es! ¡Wari, wari, arriba! ¡Wari, wari, arriba! ¡Wari, wari, arriba! ¡Los auténticos! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¿Qué me está pasando? ¡Solo sé! ¡Solo sé! ¡Que no es tu amor! ¡Yo no sé! ¡Qué me está pasando! ¡Solo sé! ¡Que no es tu amor! ¡No! Solo por tu amor, solo por tu amor, yo me quiero morir Solo por tu amor, solo por tu amor, yo me quiero morir Solo por tu amor, solo por tu amor, yo me quiero morir Ahora, una vuelticina a las mujeres, una vuelticina ¡Ey! ¡Ey! ¡Zahor! ¡Solo ha sido un gol! ¡¿Cómo?! ¡No hay algo que era un fin! ¡Ajá! ¿Dónde está Zahor? ¡Bailando, bailando! ¿Dónde estás? ¡Mígame uno! ¿Dónde está Barri, Barri? ¡Arriba! ¡Baila hasta arriba! ¡Brasos arriba! ¡Arriba! ¡Balmas arriba! ¡Unido! ¡César! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Los amigos de Poco ARL! ¡Unido! ¡Una vueltasina a las mujeres! ¡Una vueltasina! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Se lo hace bien! ¡Oye! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Sí, sí...! ¡Ay ni lo hace bien! ¡Una vueltasina! ¡Cúntame los amigos de Poco! ¡Bueno de Poco! Solacito, solacito, yo no quiero amor Solo por todo, solo por tu amor Solo por tu amor Solacito, solacito, yo no quiero amor Hombre, si tú quieres, una bendecita a las mujeres Una bendecita Sí, sí ¡Eso! ¡Cena de producciones! ¡Hola, los amigos de Porto ALN! ¡Gracias por ese cariño! ¡Ahora sí, quiero ver hermanos a Riedos! ¡Y arriba a todos! ¡Y ahora! ¡Y a dos! ¡Almas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Almas arriba! ¡Hola, Rigo! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡O eh! ¡Una bandecita a las mujeres ¡Una bandecita! ¡Juego! ¡Ay! no sé qué está pasando, yo no sé que yo estoy llorando, yo no sé qué está pasando, yo no sé que yo estoy llorando. Ahora. Solo por ti ¿Cuándo te dice? ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡La Comerativa! ¡San Andrés Terele! ¡Ahí! ¡Báinalo, báinalo! ¡Y ese pasito, señores! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ale, ale, ale, ale! Conejito, conejito ¡Ahora sí te da botar! ¡Ahora! ¡San Andrés Terele! ¡San Andrés Terele! ¡Come la colita! ¡Mueve! ¡San Andrés Terele! ¡San Andrés Terele! ¡Mueve la colita! ¡Mueve! ¡Eso! ¡Colita, colita, sí! ¡Colita, colita, sí! ¡Colita, colita, sí, sí! ¡Vaina, no, vaina, no, vaina, no, vaina! ¡Eso, buen te baila! ¡Así! ¡Gósate esa! ¡Así! ¡Vaina, te baila! ¡Así! ¡Pilibrás! ¡Sabor y color! ¡A ver qué pasó! ¡Ahí está! ¡Ya se vino, ya se vino! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Eso, malos amigos de la cooperativa minera San Andrés Terele! ¡Ahí están los amigos, eso! ¡Sacción San José! ¡Ajá! ¡Familia Ventura me dice por allá, salud! ¡Corino! ¡Qué bonito ahí está la cervecita por ese lado! ¡Sabor y color! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La gente más alegre está bailando y gozando! ¡Por ese lado, qué bonito! ¡Para los amigos de Sonido Profesional! ¡Scorpio! ¡Dónde están los amigos de la agrupación Scorpio! ¡A ver! ¡Ahí está por ese lado! ¡Salud con la chenita! ¡Salud, salud! ¡También para los amigos de la cooperativa minera Villa Imperial! ¡Ahí estamos visita! ¡De la visita! ¡De este bonito aniversario de Guari Guari! ¡Eso! ¡¿Dónde está la gente de Guari Guari? ¡No hay! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Solamente no hay! ¡Ahí está con la cervecita! ¡Señores! ¡Salud con la gente que está tomando! ¡Salud, salud! ¡Hoy estamos de aniversario! ¡Seguimos con el concierto! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Ahí está la gente más alegre por ese lado! ¡La gente que está tomando su rica cerveza! ¡Ahí está por ese lado! ¡Oye! ¡¿Dónde está Guari Guari? ¡Yuda! ¡La mano para arriba! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡Para la gente trabajadora! ¡La gente que trabaja de aniversario hoy! ¡Sabor! ¡Hoy estamos de aniversario, bonito! ¡Eso! ¡Por favor, los cabucitos! ¡Ahí está la gente más alegre! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Se viene la música! ¡Se viene vacaciones! ¡Y esto! ¡Esto es! ¡Pinny! 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 ¡Allá! ¡Salud! Y esto es... ¡Pilibradas! Y esta canción se llama... ¡Dos Cervezas! Ahora díselo. ¡Salud! ¡Dos Cervezas! ¡Solamente! ¡Solamente Cervezas, por favor! ¡Solo por él! ¡Solo por él! ¡Dónde están las cerezas! ¡Dónde están las cerezas! ¡Dónde están las cerezas! ¡Dónde están las cerezas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ven, maravillosa! ¡Como tú! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Toma! ¡Hában! ¡Hábanme! ¡Salud! ¡Solens! ¡Hábanme! 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 Me encontrarás, me dice Toma Toma tu cariño ¿Cómo? ¿Cómo encontrarás? ¿Eso? ¿Cuándo te vayas? ¿Cómo no te estás? ¿Pues? Toma tu cerveza y toma Toma tu cherita y toma Toma tu cerveza y toma ¡Sexy, alzal, a ser! ¡El baño de la raza! ¡Ahora sí, dos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cuándo vos! Toma tu cerveza y toma 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 No olvidar por ese amor que me trae Toma tu cerveza y toma 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 Por ella, por ella, la botella Por esa, por esa, la cerveza Por ella, por ella, la botella Por esa, por la botella Ahora, ¿cómo dice, cómo dice? ¿Cómo? Con cervezas, por favor Y en este lugar, con ese amor que no tenga Con cervezas, por favor Y olvidar, la canción de su amor Dios mío, pido respetación Nunca te sabrá Que todos, tú te comprenderás Pero mi cariño, tú te lo encontrarás ¡Arriba señores! ¡Ahora sí te vas! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Cuállalo! ¡Wari, wari! ¿Dónde está, Maribari? ¡Uno, tú, 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 tú! ¡Alba, Sarriá! ¡Brazo, Sarriá! ¡Alba, Sarriá! ¡Querrito! ¡Ahora! Una aguantecita, otra aguantecita A nadie más que ti, por eso A nadie más que ti, por eso A nadie más que ti, por eso Ahora, pregunta eso Una aguantecita, otra aguantecita ¡Ah! ¡Sí, sí! A nadie más a nadie Si a nadie Nadie más a ti, por eso Y ahora Para la gente más aere A si a nadie los filibras Valora lo que tienes Si no Llegará la inventividad Ahora Una aguantecita Otra aguantecita ¡Ah! Con el womb If children No la aguantecita ¡Oh! Si no Si no Si no Si no Si no No la aguantecita T draußen por eso, si hay que llegar nada, nadie más te va a dejar, que nadie más te va a dejar, por eso, si hay que llegar nada, una vueltecita, otra vueltecita, si, si. ¡Como no bailas! ¡Feliz aniversario! ¡Se arriba las manos! ¡Una palma se arriba a todo el mundo! ¡Los brazos arriba a todo el mundo! ¡Los palmas arriba a todo el mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ata si mujeres! ¡Una huertecita! ¡Otra huertecita! ¡Ahora! 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 ¡Como! ¡Como me duele! ¡Ya no estarás aquí! ¡Y hoy quiero llorar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como me duele! ¡Ya no estarás aquí! ¡Cuantamos! ¡Como dice! ¡A nadie! ¡A nadie más que a ti! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Y hoy quiero llorar! ¡A nadie más a pared! ¡A nadie más que a ti! ¡Por eso! ¡Ahora! ¡Y hoy quiero llorar a todo el mundo! ¡Una huertecita! ¡Otra huertecita! ¡Otra huertecita! ¡A…alla! ¡Ese es sabato! 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 Soly Cateri, ¿sí o no? ¿Ustedes ya no conocen? ¿Somos de Kohabamba? ¿Somos de Kohabamba? ¡Pero mi persona es de Potosí, por si acaso! ¡Ay, yo soy poposino al igual que ustedes! ¡En serio! ¡Esö! ¡Eso! ¡A ver! Ahora... Para los amigos, para sake Jules Rioni Oquetto ¡Eso! Ahora... ¡Este yachón se llama para Ordeís! ¡¿Cómo se llama? ¡Desde! ¡Desde! ¡Lejos! ¡ESPENDOT! Para ti con sabor Ahora Dice el río ¡Sí, sí! ¡Desde lejos! ¡He venido! ¡Eso! ¡No seré más grandes! ¡No, ni no! ¡Pero sí estamos en el corazón! ¡Fierrido! ¡Viva ahí! ¡Vaya el vaso! ¡Vaya el vaso! ¡Con las manos arriba dos! ¡Valvas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Valvas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Felicinata! 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 ¡Díquelo! 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 ¡Felicinata! ¡Felicinata! ¡Hasta Maribari! ¡Felicinata! ¡Cuéntame dije! Te regalo mi corazón, si quieres, tomalo. Y si no me levantan. Y lo quieres ser. Unito va a ser. Te regalo mi corazón, si quieres, tomalo. Y si no, te levantan. Y lo quieres ser. ¡Arriba! ¿Dónde estás la gente, pasarere? ¿Dónde estás la gente, pasarere? No te dañes que te vas a leer Dejé que te vas a leer de arriba De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya Gracias, Wadi Wadi Mandamos Díganos Siga bailando Hoy estamos de aniversario 40 años ¡Jolino! ¡Oye! ¡Jolino Tarija! ¿Dónde está que ya sale? ¡Mueva, J! ¡Dame la cervecita! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo ya! Desde el 12 de mi y todo ¡Pegue! Pero los caras de tu amor ¡Muerde! Y si no lo encuentro yo aquí Pues vamos por allá Desde el 12 de mi y todo Desde el 12 de mi y todo ¡Pegue! ¡Oye! Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá ¡Pegue! 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 Y la mano, palmas arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y ese pasito se ve así Y ese pasito se lo hace así Y ese pasito se ve así Y ahora, ahora Y ahora, palmas arriba Y ese besito se ve bien Que no buscá, no tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues mi amor, por allá Y ese besito se ve bien Que no buscá, no tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues mi amor, por allá Y el regalo mi corazón Que no buscá, no tu amor Y si quieres Llévatelo Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Llévatelo Si quieres Ahora Con el puto haciendo palmas Con el puto haciendo palmas Con el puto haciendo palmas Te regalo mi corazón Con el puto haciendo palmas Con el puto haciendo palmas Si quieres Llévatelo Si no Por favor Déjalo No lo hagas daño Chiquita linda Llévatelo Llévatelo Gózalo Gózalo Con mi libra Llévatelo Chau Llévatelo